Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. La serie 60 de béisbol no se ha acabado. Los actuales campeones nacionales siguen con vida. Matanzas dejó el campo hoy a Granma de la manera más inesperada por un white pitch en el noveno inning que le dio el triunfo a los cocodrilos cuatro carreras por tres. Por cierto, Noel Vicentensa logró su victoria 100 de por vida, también de forma imprevista, lanzando un solo inning después que tanto la buscó trabajando como abridor. Ambos equipos aprovecharon las pocas oportunidades que dieron Joan Nillera y Lázaro Blanco. A la ofensiva Matanzas fue un desastre en los toques de bola, pero esta vez sí le produjeron sus hombres de la médula del line-up, sobre todo Yadir Mujica de 3-2 con un boleto y un remolque, y cada vez se da más a respetar. Y aquí tenemos, como siempre, opiniones recogidas por el colega Aurelio Prieto-Lemán. Pensábamos que iba a ser más abierto porque Blanco no estuvo en su mejor día, y bueno, nos fallaron unos toques de bola de sacrificio, tres toques de bola de sacrificio, imagínese tú, los Gray no nos dieron la posibilidad, pero bueno, al final se ganó un juego de pelota. Matanzas que siga esperanzado en la victoria de nosotros, nosotros somos grandes y vamos a seguir luchando en terreno de pelota. Pude conectar dos veces, lo que en las otras oportunidades el muchacho no pudo anotar, pero bueno, son cosas que pasan en vigor y bueno, satisfactoriamente pudimos ganar el partido. ¿Otro peleado partido? Sí, tremendo juego, creo que los equipos han brindado un buen espectáculo, Blanco tiró otro juego bueno, igual que era. Todavía tenemos guía, sabíamos que esto era este partido, si lo ganábamos el play-off ya cambiar de color, vamos por todo a partir del sexto juego, sabemos que el equipo está con buen ánimo y tenemos que aprovecharle esa oportunidad. Mañana será día de descanso y el domingo Leandro Martínez contra Noel Vicentensa. Y hasta aquí el deporte, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!